Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña. El 7 de octubre, pero esa batalla comenzó ya, comenzó ya. Aún cuando la campaña, desde el punto de vista oficial, comienza es el 1 de julio. Pero ya, desde el punto de vista político y real, bueno, la oposición está en campaña hace un año ya. Podemos llamarla la segunda fase, avance hacia el ataque. El 15 de abril hasta el 1 de julio, comenzar con la propaganda, la propaganda ideológica, sobre todo el debate. Hacerles ver cómo se han beneficiado en estos años del proceso revolucionario. Y hacerles ver lo que perderían en el futuro, en el caso nefasto de que la burguesía volviera a gobernar a Venezuela. La gente tiene que darse cuenta de eso. Ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos. No ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. No ando en campaña, ando en campaña, ando en campaña, ando en campaña.